Debido a las publicaciones de ABC Color en la fecha, ya fue separado del cargo el director del Museo del Ministerio de Defensa, Federico Ríos, tras confirmarse el envío de un lote de grabados y manuscritos de la época de Francia y Los López a la Argentina, confirmó el ministro Bernardino Soto Estigarribia, quien igualmente anunció la apertura de un sumario administrativo. Por otro lado, comunicó que una comitiva interinstitucional partió a Clorinda para iniciar los trámites de recuperación inmediata de los ejemplares. La Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura también intervendrá en el caso y se llevará a estrados judiciales, porque es lo que corresponde a Segura. Nos desayunamos hoy con la noticia, estamos tan enterados como ustedes, no más posiblemente estamos haciendo las gestiones pertinentes con las instancias correspondientes, de manera de ver qué tanto de veracidad hay en los hechos, si realmente esta persona que fue el responsable de ese traslado de Paraguay hacia Argentina, de esos documentos, está diciendo la verdad al decir que era nada más que un traslado para hacer una digitalización, que puede ser, ¿verdad? Nosotros sí o sí tenemos que intervenir, porque eso es patrimonio cultural y nos corresponde a nosotros velar por ese patrimonio. ¿Intervenir de qué forma, por ejemplo, lo van a hacer? Y averiguar, interiorizarnos en primer momento y tomar una postura al respecto, si es que hubo un delito, bueno, haremos la denuncia correspondiente. Según los datos a los que accedió nuestro diario, el personal de la aduana de Argentina que revisaba buses paraguayos con destino a Buenos Aires, se percató de una gran cantidad de documentos que serían históricos, por lo cual decidieron requisar e informar al consulado paraguayo. Los documentos históricos secuestrados son unos 40 ejemplares, contando cinco cartas manuscritas del mariscal López. Los intervinientes aseguran haber puesto el máximo cuidado para evitar su deterioro. Abarcan grabados que serían del año 1650 fotografías antiguas de las misiones de San Ignacio Guazú, entre otras. Lo que más llama la atención son las cartas manuscritas fechadas entre los años 1804 y 1860, que serían originales y auténticas firmadas por personalidades paraguayas, incluidas Francisco Solano López y otros caudillos y representantes políticos de la República del Paraguay. También habrían un registro de soldados fallecidos durante la guerra de la Triple Alianza en 1870.